Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Bendiciones para todos, soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando del recalentamiento global, lo que está sucediendo en diferentes latitudes, un calor insoportable en algunas partes del mundo y del otro extremo un frío espeluznante. Déjame decirte, amado hermano, que la palabra de Dios es contundente. Ahora bien, dice la Biblia que el sol calentará siete veces más. Déjame decirte que lo que acabamos de leer, esa poderosa y santa palabra, nos dice que la luz del sol brillará siete veces más. Por lo tanto, el calor será de una forma terrible en muchas latitudes. En el tiempo del verano, las personas se quemarán de una forma impresionante, porque lo que está sucediendo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Todo lo que está establecido en la poderosa y santa palabra del Señor tiene que cumplirse, amados hermanos. Acá donde estoy grabando en este momento, la ciudad de Cúcuta, Colombia, el calor está insoportable, así como también en la ciudad de Ligía, ciudad donde vivo en Venezuela, el calor es terrible y las ciudades calientes de mi país cada vez serán más calientes y cada vez será más terrible habitar en lugares donde el sol está calentando de una forma brutal. Entonces, amados hermanos, se cumple la palabra, la palabra de Dios es inquebrantable y hay personas que no han entendido que tienen que arrepentirse de forma inmediata. El llamado es a buscar de Dios de una forma acelerada. Hay personas que dicen, no, todavía falta tiempo, todavía puedo yo esperar unos años más para buscar del Señor. Hay gente que dicen, estoy muy joven, pastor, déjame disfrutar la vida. Yo le digo a todos los que piensan así, que la vida se disfruta. Es en la presencia de Dios, porque no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor Jesucristo. Dios dijo en su palabra que no habría más diluvio. Hizo un pacto con Noé y déjame decirte que ese pacto lo va a cumplir, porque esta dispensación de la gracia, que es la dispensación donde estamos en este momento, no va a terminar con un diluvio, sino va a terminar con fuego, con un calentamiento terrible en la tierra. Y es precisamente lo que está sucediendo, porque cada día se siente más y más el calor sofocante de los rayos ultravioleta del sol. Pero diluvio no habrá más sobre la tierra. Eso lo podemos mirar claramente en Génesis capítulo 9 y el verso 8 al 11. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esto fue un pacto que hizo el Señor con el hombre. Déjame decirte, amado hermano, que cada vez que sale el arco iris, ese pacto está vigente y es el recordatorio de que el Señor hizo un pacto con el hombre y también con todos los seres vivientes de la tierra. Y los pactos de Dios son perpetuos, son para siempre, porque el Señor cumple su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, diluvio no habrá, pero sí un calor terrible y sofocante sobre la tierra, porque el sol brillará siete veces más. Así que hay que estar preparados, amados hermanos, porque el arrebatamiento de la iglesia podría suceder en cualquier momento. Todavía los cielos están abiertos, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todavía tienes oportunidad de entrar en el arca, porque el arca es Cristo Jesús. El arca es el Señor de la gloria. Entra en la presencia de Dios, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal y todo va a estar bien. No importa, amados hermanos, que haya calor o frío, si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Hay personas que dicen, no, pastor, pero yo estoy escuchando eso desde hace mucho tiempo. El Señor se está tardando y yo no veo que llegue. Déjame decirte, amados hermanos, que Dios no retarda su promesa. Tal como lo dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, el capítulo 3 y el verso 9 y 10, leemos en el nombre glorioso de Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Es con fuego, es ardiendo, es sofocante lo que viene para este mundo y lo que ya comenzó a suceder. Porque esos calores y ese recalentamiento global no es una casualidad. En diferentes partes donde nunca ha habido calor, ya se siente un calor sofocante. En lugares donde nunca se había derretido el hielo, ya se está derritiendo el hielo, amados hermanos. Hay un recalentamiento global en la tierra y las personas no se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Y piensan que esto es un juego, que es una leyenda, que es un mito. Y lo que sucede es que el Señor está teniendo misericordia porque la misericordia de Dios es grande y por ello todavía estamos aquí y todavía hay esperanza. Pero hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Así que yo te recomiendo que entregues tu vida al Señor porque mira lo que dice Apocalipsis capítulo 16 y el verso 8 y 9. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Poderosa esta palabra, amados hermanos. Habla de un gran calor. Si las personas que están en Latinoamérica en diferentes partes del mundo cuando llega el verano han sentido calor sofocante en este tiempo porque las temperaturas han aumentado de una forma acelerada. No me quiero ni siquiera imaginar cómo serán las temperaturas de la que habla el Apocalipsis cuando la Biblia dice gran calor es gran calor. Es una cosa espantosa lo que viene para este mundo. Es una gran tribulación que se avecina de una forma vertiginosa. Y lo peor es que dice la Biblia que las personas no se arrepintieron porque la gente no se quiere arrepentir de sus pecados porque la gente quiere seguir pecando amados hermanos porque las personas quieren seguir viviendo la vida loca que ofrece este mundo. Pero tú y yo que sabemos que todo lo que está sucediendo no son casualidades tenemos que estar aferrados a la palabra del Señor y darle gloria honra al que vive y reina por los siglos de los siglos al Dios Todopoderoso amado hermano. Yo te recomiendo que si has llegado hasta el final de este video colóquese allá abajo en los comentarios gloria a Dios en las alturas. Amados hermanos si has llegado hasta este momento comparte este video en todas tus redes sociales dale pulgar arriba comenta gloria a Dios en las alturas porque hay que darle la gloria a Dios por todo amados hermanos aferrémonos a la Biblia la palabra del Señor que se está cumpliendo todo esto que está sucediendo es sencillamente un anuncio y el anuncio es nos vamos a las bodas del Cordero bendiciones para todos. Gracias.